¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a una nueva edición de Watch Dogs! Juego que lo he dejado de grabar por mucho tiempo al igual que muchos otros Porque me he querido dar... ¡Qué mierda! Ya que acá... Ah ya, una persona del cual rastrear No me interesa, ya que... Lo he dejado de grabar porque me he tomado unas pequeñas y hermosísimas vacaciones Alejado un poquito de todo este ámbito de YouTube Solo unas dos o una semana y media, casi dos, no sé en realidad cuántas fueron Y bueno, ahora que también tengo micrófono nuevo y una interfaz de audio, bla 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 Creo que se pueden... Voy a aprovechar más esto de grabar con mi voz ¡Ah! ¡Qué hermosa voz! O sea, qué voz más varonil, José, sí Oye, Jojo, dime cómo hablas así Bueno, esta es mi voz en verdad Así que bueno, continuamos donde dejamos el capítulo episodio... El capítulo episodio, bueno Continuamos donde dejamos el episodio anterior En el cual, si no me equivoco Habíamos hecho un super ultra hiper mega traco A un convoy enemigo En el cual supuestamente llevaban a un rehen Y si no, estoy puro inventando Pero bueno, el punto es que ahora... ¡Uy, qué feo el auto! El punto es que ahora nosotros vamos a ir Debería conseguirme una moto Vamos a ir a buscar al rehen... No, pero sí A buscar al civil Que no tiene nada en contra mía Pero que lo tienen aprisionado Para que me delate Porque él estaba en el lugar del apagón No, él estaba en el estadio En el primer capítulo de Watch Dogs Y quieren saber quién soy yo Y mi intención es que no me descubran Entonces tengo que ir ahora a buscarlo Y a decirle... A colocarle los puntos sobre la i Y decirle... Oye, ya po... Para de... Wow Ese auto iba muy rápido No ¿Qué pasa si hago esto? Sí, deja la escoba Y ahora lo que tenemos que hacer nosotros Es ir a buscarlo Y decirle a esos pequeños Que... Catch run Rastro cercano No me interesa Decirle a ese pequeño Que puedo ir detrás de él En cualquier momento Y que sí me tenga miedo Pero no lo vamos a hacer Y no le vamos a... Atacar Ni a matar Ni a decir nada Colocamos un poquito de música ¿Cómo era con la alarma? No me acuerdo Cómo era con la alarma No, tampoco No ¿Cuál era? Había uno que era para tocar la bocina Que no me acuerdo En este preciso momento Acabo de chocar un auto Tampoco era ese Ese era para parar Ahí está Con alt ¿Quién diría que el alt Sigue para tocar la bocina en este juego? En fin Vamos No sé si está en una visión Eso es lo que no entendí De la llamada Porque de hecho me puse Cometí el error De ponerme a grabar Después de Haber escuchado la llamada O sea, estaba de fondo la llamada Y yo no estaba tomando atención Permiso Vamos El metro que pasa por allá arriba Qué hermoso se ve esto Dios mío Ahora doblamos para acá Oh, una moto Lo siento Vamos a dejar el auto acá Ahora sí Vamos para acá Aquí estaría Aquí Bajámonos Oh, tanto nos sirvió la moto Sí, bien ahí No me interesa Vamos a ver Nuevo sitio Bursar ahí para iniciar misión Empecemos ¿Cómo se llama la misión? Nos dice Acto 1 Naranja Carcelario Naranja carcelario No tiene ningún sentido ¿Ya? ¿Ya? Claro ¡Ja, ja! Qué lata Qué pena Eso soy yo Oye, oye ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo se le ocurre entrar así? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh, uh! ¡Smith! ¡Ah, ja, ja! Se le cambió el nombre Pero qué seco ya Nuevo objetivo Capa de la celda Hermoso Te amo Te amo Sé que yo te amo Y cómo voy a ser tan sexy Mira que sexy Mira que sexy No sé por qué hice eso Ya vamos Veamos Entonces Capa de la celda Misión Ya tengo mi ropa Estoy vestido Pasé al baño Hagámonos Unos mojones Nunca sabes Ahí, ahí Ajá, ajá No, no Pucha, no tenés ganas Ya Mirar Ya Logro de bloqueado A los marcadores Recién pagado Por muerte familiar Tiene cámara oculta Tiene cámara oculta Ambos tienen una cámara oculta Entonces lo que yo puedo hacer Es ir Y hackear esa cámara Lamentablemente No puedo moverme A mucho No puedo hacer mucho Que digamos Porque estoy Como Conectados ¿Cómo me saco de esto? R, D, R, R, T, T, T No, no, no Por los mil demonios Que no se puede Hacer Esto en paz Creo que este juega Un papel muy importante No, no juega Ningún papel importante Ahí está Ahí está Oh, hermoso Maravilloso Ahí estaba Entonces aquí ¿Qué llamo acá? ¡Excelente! Claro Ah, qué bonito Llamamos a buscar El área de reclusos ¿Cómo era esto? Para agacharse No me acuerdo Para agacharse Yo me quiero ir De conclillas Ahí estaría ¿Con cuál era para atacar? No me acuerdo Ah, ya Vamos a arriesgar Eh, eh Q ¿Qué? 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 Algo 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 pasó Algo Algo pasó ahí Algo pasó ahí Me mandó un cóndoro Me mandó un cóndoro Pero que no Creo que le dije Bu No sé qué le dije En verdad Ahora sí me puedo salir Voy a ir con F Sé que no me acuerdo Con qué botón era Para noquear a las personas Dejarse de jugar Una semana No es muy bueno No es muy bueno Eh Eh Ya ¿Qué? Pero Él dice Pero ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Yo cómo? Tengo que Noquearlo Pero no sé noquear No me acuerdo No me acuerdo Como lo que era la persona Ya No siento No me gusta Ver los controles Teclado Eh Personalizar controles Hackear Interactuar con E Concentración Mapa Inventario Equipar Equipar especial Cometir tema Tiene que ser con No hay F Tiene que ser con E Ya tiene que ser con E Y además tendrá que ser por acá Vamos a ir por acá Vamos a ir por aquí Ahí 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 Ahora estamos haciendo la mejor Tengo que llegar A una parte Que no sé cuál es Para ser preciso Ahí Ya Pero es abajo ¿Verdad? Sí Tengo que de alguna forma Bajar de aquí Y Veamos Ahí Hay un guardia ahí Y hay un guardia En el segundo piso Vamos para acá Ahí Bien 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 Conseguir Conseguir Y El filtro de sonoro Identificado A ver ¿Ya? Oh Alguien me está viendo también Está arriba Tengo que ir al segundo piso ¿No? Sí Tengo que ir al segundo piso Ay Por favor En serio No No puede ser No puede ser No Soy la persona menos sigilosa del mundo Soy la persona menos sigilosa del mundo Ah Pero que vamos acá Qué bonito Abro por aquí Me voy por aquí Oh Desbloquear Oh Oh Hay personas también ahí Componente electrónico ¿Cómo era para ver los componentes? Ah Con este Componente electrónico Ah Bonitos componentes electrónicos Me encantaron Uh ¿Qué es eso? Escape No sé Eso es un celular Creo Ah La cámara del ¿Cómo se llama esta cosa? De eso No puedo noquear a nadie Lo que sí puedo hacer Es irme por aquí Está ahí abajo No puedo bajar para allá Ah Esto está muy interesante Está abajo Ya Hay solo una forma de lograr esto Y es por acá Nos vamos por aquí C C C C C C C Se me voy a ir con C Ahí 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 Excelente Desbloquear C C C C C C C Bien 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 Ahí Cámara 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 Ahí Ahí está 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 Desbloquear ¿Qué pasó? Crackear Excelente Ya entonces Q Ahí está Ahí está Ahí está Esto está más complicado Ahí 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 Entonces ahora le doy ahí Y Q Un cuadro de Picasso en la cara Ya O sea El tipo que Déjame hablar El tipo que estaba En el ¿Cómo se llamaba? En el estadio Tiene un tatuaje de Picasso Pero de aquí no se ve ni un carajo Ah Me salió refuerzo Y sin mayor esfuerzo Se ha jodido nuestro traslado de preso Sois el plan B Que queréis Lo que haga falta para que hable A ver No 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 Me encuentra superviviente No Él no tiene Cámara Hay otra cámara Veamos No 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 Un tatuaje Un tatuaje Tú no que estés aquí solo Artista No Tampoco No tiene Nadie tatuaje en este Hola Ahí está A ver Cambiámoslo Ahora A ver cómo te bajo del tejado Y dónde está el tatuaje No tiene tatuaje Apérense Se lo están llevando Se lo están Se lo están llevando Se lo están llevando Cometieron error muy grande Se lo están llevando A ver No tienes abogado Amigo Ah Tiene el tatuaje en la cara Miren Miren la imagen Ya Te limpiaremos Wow Ya Yo era por Ya Vamos Tú solo corre Tú solo corre Alto ¿Qué es eso? Ah Pero Era derecho No había que doblar Dios mío Dios mío Me mando buros con dor Ah Dios mío ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué nace así? ¿Por qué mi mamá me hizo tan bruto? No entiendo Ya vamos Ahora sí Hackear Algo tengo que hackear aquí Escapa Pero hay una cosa Que tengo que hackear yo ¿Qué es eso? Tengo que bajar ¿Verdad? Ahí viene la... ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero qué me hice? ¿Qué me hice mal? Entonces de nuevo Hackear Ahí viene 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 Vamos Pícala ¡Pero pícala! ¡Pícala! Tranquilízate Cuenta hasta 10 100 200 Una vez más Hackear Escabullirse Escabullirse Ya pues Ahora se da vuelta para acá Qué bonito Te voy a caer ahí Todo el rato ¿Verdad? Imbécil Eh, ahí Cubrir Estaba ahí Date vuelta Date vuelta Hackear Vamos Bajamos 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 Bien Estamos bien ¿Aló? 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 ¿La justicia? Ya Uy Ah, ok Aquí hay algo raro Hay algo Turbio 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 Wow A ver Ya Ya, ya, ya Ya abrí la puerta Permiso Potenciador De concentración Ya What, 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 what ¿Cómo lo elimino? Si no tengo armas Dios mío Qué lío me fue a meter Ay, ¿por qué aquí hay un arma? No tiene sentido No tiene sentido esto Reventar Wow Ah, maldita sea Me dejaron ¿Cómo se llama? Noqueado Cuando te hacen Disparo a la cabeza No sé si ahora Es que se me actualizó el juego Pero cuando Ahora te hacen Disparo a la cabeza Se me Dejan noqueado ¿Ustedes vieron? No sé Ya, no sé Estoy hablando pura lecera Vamos para acá Tiene que haber algo Bien, aquí hay un arma Yo decía Esto era raro A ver, ahora vamos para acá Vamos por aquí No tengo para hacer Wow Tengo para Potenciador de concentración Ok No puedo entrar así Permiso No, aquí tampoco es No, pues sí Aquí es Ay, tengo que hackear Todo de nuevo ¿En serio? ¿En serio? Hackear Hackear Y Hackear Escape Y ahora Abrimos la puerta Y Ahí No Uy, 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 uy Es muy lenta El arma No me gusta Uno menos Dios mío Estos tipos te dejan Oh, estoy mal Estoy mal Estoy mal Estoy mal Hacke 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 Bien, 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 bien Otra menos Uy Recarguémosla Recarguémosla Ahí Oh Hermoso Ahí Ahí Dos Ya bien Recarguémos Recarguémosla Oh, no, me quedan más municiones Ah, sí, sí me quedan Uy Es que es muy lenta el arma No me gustan las escopetas Por lo mismo Porque me demoro mucho Vamos por acá Digo, no vamos por ninguna parte Ahí sí Otro menos Me queda uno Murió Me queda uno Y Adiós Ah, hermoso ¿Quién lleva ahí? Oh, oh Oh, oh Esto no parece muy bien Que digamos Necesito De alguna forma Dos Uy, 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 uy Recargate, recarga Oh, shit Adiós Adiós Sí, pues Soy bueno, hermano Soy bueno ¿Y qué pasa? Te voy a tener por ahí Oh, no sé No, no entra No entra por ahí Inteligente el tipo Reventar Reventar Vámonos 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 Uy, pero el tipo duro Ay, hombre Encima soy macho Con una escopeta Esto no se puede Ahí Dos Tres Cuatro Uy, tiro en la cabeza Pero qué hermoso What Ay, mentira Acá la viene Vamos para acá Ahí Headshot Y G Ahí Muerte Bien, elimina todo Enfrenta al superviviente ¿Es superviviente ese tipo? A ver Voy a coger una de estas armas Porque necesito una Prefiero yo las pistolitas Son más Una pistola, por favor Esta A ver Componente electrónico Ya aquí no hay nada Desbloquear ¿La base? ¿La base? Oh, mentira Resulta el Ah, no, no Está herido De veras que Solo estaban pegando Calma Amigo Yo soy tu amigo Soy tuyo Yo soy tuyo Sí, parece como ocho veces Sí, mucho Nunca te he visto Nunca te he visto, tío Con un buen comportamiento Todo lo hace en el celular ¿Qué pone aquí? ¿Qué cosa? ¿60 años? ¿Qué estás haciendo, tío? Un futuro alternativo Ya sabes Por si sientes la necesidad De compartir tus historias Ahí está Yo lo veo Sí Yo es mi Está buscando a mí Ya, ojalá no me delates, pequeño Porque Si no Los 60 años Un día No te los saca nadie El No Digo sí Lo verás A ver, veamos Por aquí Oh Paquete de asistencia Maravilloso Ya, y ahora ¿Qué hago con esto? Y se termina Bonito el paquete de asistencia Me gustó haberlo visto Era muy Muy cautivador Tu paquete de asistencia Era igual al tuyo O sea Era tu traía, tu ropa Y todas tus cosas Vamos a ver Ya Escapa ¿Qué hay por aquí? Nada ¿Pero qué hay por acá? Nada, ok La única salida Es por el lugar Que me están indicando Mágicamente Pero el lugar Justo no es tanto Los policías No se puede abrir esto Escapa de la poli ¿Y cómo? Interesante Munición al máximo Munición al máximo Bueno Ahora La policía está en persecución ¿Qué? 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 Adiós ¿Qué? ¿Podré saltar por aquí Sin hacerme daño? No No No, no se podía No No era factible No, no se podía Ya Bueno ¿Qué hay que sacar? Tirarse de un tercer Casi de un tercer piso Y pensar No, si voy a estar bien Yo soy inmortal Vamos para acá Lo abrimos Tengo que sacar Ya, esa Ahora Chet ¿Cómo hacer algo de aquí? Oh, este es todo Ah, es todo Son Son mis cositas Maravilloso Maravilloso Espléndido Homicidio Agente de policía Ah, me bajan la reputación Qué lata Imaginemos por aquí Mejor Ya Ya mate a mucho Mi reputación Está por el piso Ahí viene otro coche Tomemoslo este Adiós Adiós, adiós, adiós ¿Cómo? ¿Por dónde se baja? Ah, miren, miren Esa conducción No ¿Pero por qué? ¿What? Uy, yo quiero salir El coche va malo No Yo quiero salir Yo quiero salir Yo quiero salir Yo quiero salir Yo quiero entrar Vamos por aquí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Disculpen No quiero matar a nadie Yo solo quiero escaparme De la poli Vamos por acá ahora Es un coche un poquito malo Pero bueno Y Saltamos ¡Woohoo! Vamos por acá Y chocamos aquí Nos bajamos del coche Nos bajamos del coche No puedo desactivar No puedo desactivar El maldito avión Ahí sí Vamos, vamos, vamos Porque me están Ya me están Amarrando Ya me están Rodeando Y necesito un auto Necesito un papú A papú necesitar yo Sospechoso a la vista Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Ahí ¡Civil muerto! ¡No! No siento agente de la policía Tenía que hacerlo Mi reputación es neutra Soy el puerto ciudadano De Watch Dogs Sigamos avanzando Sigamos avanzando Corre, corre, pícala, pícala Necesito un puro coche Ahí hay uno Ahí hay uno Lo veo Lo tengo visualizado No era este Pero bueno Abramos Y nos fuimos ¡Nos fuimos! Miren la música Nada que una tunda aquí Tan, tan, taratata Tan, tan, tan ¿Con cuál era para mirar para atrás? Con este Excelente Ahí, ahí Ah, casi Se acabaron por acá Como sea ¿Cómo me puede costar tanto Escaparme de la poli Y que alguien me explique Permiso Vamos a cavarlo por aquí Haciendo por acá Es que se me dejan Ahí Ahí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos por acá creo No, por acá no era Para, vamos a disparar Me han disparado Todo el puto juego Yo no la capelle Vamos Tiene que haber una manera De escaparme de la poli Por aquí no voy a salir A ninguna parte Tengo que llegar al final Y Y que me den vuelta Y que me den vuelta Ahí Nadie va a embestir Ahora ¿Por qué? Porque yo soy Prá Coloco eso ahí Coloco esto acá Coloco acá Yo no he escapado De nada Vamos a quedarnos aquí Aquí, aquí Queda de aquí Queda de aquí, queda de aquí Nadie te ve No te ven No te ven Nadie te ve Nadie te ve 19 segundos 18 Oh, lo estoy haciendo de oro Si me descubren aquí muero Si puedo esconderme siempre O sea Triple hello What, 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 what Escondámonos mejor ahí 4 3 2 1 Oh, hermoso 275 Ya, a ver Si, igual te quiero encontrar al responsable Ya ¿Cómo del merlo? Ah, de veras Bien Acto 1 Misión cumplida Logro de bloqueado Hombre de familia Gané 500 de experiencia Pero soy una persona Que tiene una repudación como el forro Y nos veremos En la siguiente edición Pero Si, tuvimos un encuentro muy desagradable Si Ya ¿El justiciero? Si, tan justiciero que soy Pero ya sabíamos Si, po Encontraste algo nuevo Intrigante, ¿verdad? Ven a verme Y te lo explicaré Dímelo Y me planteo lo de vernos Oh, no Me informa Reglas Además tenemos que compensarlo De la última vez Que emocionante Aiden Ven pronto Bien Nos veremos a la siguiente edición Yendo a ver A Damon Briggs Creo que así se llamaba Si no lo acabo de inventar Y veremos Que cosas nos tiene preparado él Y miren con este hermoso paisaje Para allá Pero se ve Maravilloflen Maravilloso Maravilloso Ya Nos vemos en la siguiente edición Hasta la próxima gente No olviden de comentar Suscribirse Y siempre se agradece Su suculento like Y bueno Volví Ah, no Ya llegó porque no lloraban Chiquitas Bien Nos vemos en la siguiente edición Bueno, yo voy a seguir grabando ahora Pero nos veremos En otra edición más Chao, chao Chau Chau Gracias.